El Pampito se puso nervioso con el tema que hay que decirlo. Son las parejas abiertas. Claro, vos sabés que estuvo Julio y Poggio en el streaming de martes 13. De viernes 13, perdón, que es el que está en Canal 13, en el streaming del 13. Que la rompe, los chicos ahí fervo. Estuvo Julio y Poggio. Sí. Y habló acerca del tema de las parejas abiertas y las relaciones abiertas. Ya en mayo lo había contado en algún momento que quería tener alguna pareja abierta. Ahora lo volvió a decir en este streaming y tenemos un informe, mirá. Yo ahora tengo relación abierta. Mi primera experiencia. Te mandaste una, yo me iba a seguir. No puedo creer lo sana que es la relación que tengo. Tengo todo lo que quiero. Hay muchas reglas. ¿Una regla? La principal para mí en la relación abierta es que la otra persona siempre tiene que ser la primera. O sea, la primera que te gusta, la primera que está para vos. Si ya te empieza a gustar otro, ya está. ¿Otra regla? No se puede ser celoso, ¿por qué? Yo sé que me voy a juntar, digo, o sea, como que no va a estar disponible como para que no sea feo, que no le contesto o algo así. Yo la verdad lo recomiendo. Me parece muy sano. Lo que sé, hay que ser muy seguro. Si vos sos inseguro, no es para vos porque te hace mucho la cabeza. Nuestra amistad me encanta, estar junto a ti nunca me cansa. Nuestra amistad avanza, no hay otro igual. Y aquí estamos. ¿Todo bien? Hola. ¿Todo bien? Sí. Yo no terminé. ¿Ella está a favor de las parejas abiertas? Sí. Ok. Sí, sí, sí. Siempre que la primera, lo que más te guste, sea tu primera opción. O sea, tu pareja sea la que más te guste. Ah, eso. No, perdón. Eso es imposible de asegurar. Que hay un... Escuchá, abrimos la pareja. Pero siempre yo soy el mejor. Está muy metido, Juan, en el tema. Y bueno, capaz... Juan, yo estoy 4-4-2, si o no. ¿Querés contarnos algo, Juan? Tienes razón. ¿Querés contarnos algo, Juan? Sí. Está haciendo un quilombo, Juan, te querés decir. No, no, no. Habla Juan Fernández Alpaís, ahí tenés la cámara. Vamos a hablar con lo primero. Yo estoy en contra de las parejas abiertas. Ah, bien. Yo no termino de entender. No hay manera. Por eso no entiendo. La gente dice, si pareja abierta empieza a poner condiciones. Es imposible que sea viable la pareja abierta. Ella lo que dice, si no entiendes, si te gusta mucho alguien, ya deja de ser abierta. Como que vos tenés de manera, o sea, a modo de amor, a modo de gusto y demás, una sola persona. Claro. En el gustómetro tiene que estar primera la tuya. Lo que plantea Juli es el tema del amor. Se puede tener a pareja abierta para sexo, no para amor. No podés amarra mucho. No es mala la mirada. Vos lo que entendís es lo que plantea. No, yo te quiero escuchar a vos. No es mala la mirada de Juli Poggio. Es muy difícil la pareja abierta. No, yo no. ¿Por qué esa? No, no, no. No, no, yo lo comparto la pareja abierta. Lo que plantea, para mí, es que va por dos carriles. Vos tenés el carril de la moda. No, no, no. No, no, no. Carolei, pará, 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 pará. Pará, 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 pará. Ahora va a decir los huevos. Antes de contarnos lo que ya dijimos todos, contanos qué opinás vos del tema. Porque si nos vas a narrar lo que dijimos... Yo ya le dije, yo tengo avanzada la pareja abierta en un 50%. O sea, la tuya. Sí, me falta la otra mitad. Para mí la vida va por dos carriles. No te hagas el vivo. La vida va por dos carriles. Tenés el carril... Una vez, después te cuento. Sí. El carril amoroso y el carril sexual. Yo estoy tratando de traducir... El amor y el sexo son cosas separadas. No, te traduzco lo que Poggio para mí dijo. Está el carril del amor... No, ya te digo todo lo que Poggio dijo. Es por lo que pensás vos. El carril del sexo. Aquí. A ver, peren. ¿Cuándo apuraste así a un cuar de boca? A un cuar de boca. Juan. Hay un informe, dale, de los famosos y este tema. Muchos amigos que tienen otros criterios sobre la pareja. Hay de todo. Hay pareja abierta. Tú estás por la pareja abierta, que aquí me tienes que ayudar un poco. ¿No? Bueno, sí. ¿Te gusta la idea? Sí, sí, claro. De la pareja abierta. Me parece más franca. ¿Sos celosa? Y vienen y me plantean abrir la pareja. No sé, hoy no me lo imagino. Quizás en algún momento, ¿por qué no? Los jóvenes son los que quizás más se animan a eso. Son unos evolucionados. Totalmente. Yo le propuse tener una pareja abierta. ¡Opa! No aceptó la pareja abierta. No, no, no. ¿La pareja abierta o lo clásico de siempre? No, clásico seguro que no. No. No, a aquello no vuelvo más. No volé. A mi par contratos que no van, no. Ok, perfecto. Así que vamos para la apertura. Con mi amor, que se parada, la apertura. Con mi amor y a donde nos lleve. ¿Vos hablás que iba a abrir la pareja? ¿Cómo? ¿Ca qué hora? No, sí. Tal cual. Me estoy anotando. Tiene razón. No, acá la producción dice que desde el momento que tu pareja viene te dice... Claro. ¿Por qué no probamos? Está, está. Deme la pareja abierta. Te cocinó. ¿Cuándo tú? Puso la seña. Ah, no. Para mí no es así, ¿eh? La tiene todo comprado. No, para mí son... ¿Se compró un asado? A ver, después de, no sé, 16 años de matrimonio, 20 años, decimos... Ahí capaz lo pienso. Pero si vos tenés 25 años y estás saliendo con alguien, son condiciones que pones previas. Che, mirá, a mí me gustaría una pareja abierta. Ah, ¿no crees en el cambio de condiciones a mitad del contrato? No, ya está. Al contrario, ¿no es al revés? Yo ya compré eso. ¿No es al revés? ¿No es como que al principio no la necesitás y después de 20 años con la misma persona, ahí donde se decide, bueno, abrimos la pareja? Yo soy muy chusanita. Pero las parejas no tienen contratos que se van renovando. Tipo que es hack. Los votos. Como el canal. Oh. ¿Cómo? De vos modificas partes, a mí no me gusta esto, a mí me gusta esto, bueno, dale. Pregunto. Los diálogos. No termina, no termina. La pareja termina, es una especie de, las sociedades funcionan por contrato social. Lo dice la voz de la experiencia. Sí. Las sociedades funcionan por contrato social, que se inscriben en un código legal, que es la constitución de los códigos, en un sistema de gobierno. En el caso nuestro, gracias a Dios, somos un país democrático, que elegimos cada cuatro años un presidente. Ese es un contrato entre la sociedad que va cambiando, se va renovando, las parejas también. Lo que capaz que a una pareja le parecía bueno a los dos años de antigüedad, a los 15 le parece malo. Pregunto, ¿no terminan mal las parejas viernes? Yo me noté, yo me noté, yo me noté un par de conceptos. Uno se pone celoso y... Me noté un par de conceptos sin pena. A ver. A ver. La pregunta aparece en televisión para hacer rating. Ah, bueno. Digo, en general, se puso de moda en los programas que iba atada al mismo grado de profundidad de si el hombre usaba slip o boxer. Una época de la televisión. Antes era poliamor. Donde era la pregunta que rompía. Abrió esa pregunta Flor Peña. Con poliamor. No, antes de eso. Después. Y la respuesta depende si querés tener prensa esa semana o no. Si querés tener prensa esa semana decís que sí, porque todo el mundo habla de vos durante tres días, cuatro días, cinco días, seis días, siete días. Cuando no querés prensa, cuando estás que no te te casas el tema de encima y decís qué me preguntó. Ahora, lo que sí hay, y esto no te lo va a reconocer, son parejas ciegas. Ah. Quizás en la Dolor. Cuernos con... Cuernos con sentidos. Y bueno. Pero nos hacemos los dos. Sin blanquearlo. En la abierta está protocolizado. Claro. En la ciega el efecto es el mismo, pero se finge demencia. Y esto te digo que hay... Igual hay diferentes contratos, me parece, de pareja abierta. Pero está el contrato de no nos decimos nada, no nos preguntamos nada. Eso, la pareja ciega. Sí, no nos preguntamos nada, no decimos nada. Llegás el viernes a las tres de la mañana. Ah, pero yo te cuelo todo. ¿Te fue bien en el asado? No, pero es que no entendiste el concepto. Bueno, te preguntás, te fue bien, te preguntás. ¿Te fue bien en el trabajo? Ah, a las tres de la mañana. ¿A las tres de la mañana? ¿Un choque? Y él contesta, me fue bien. O ella contesta. Sí, había trabajo. Ah, bueno, ¿necesitas algo? Fui a comer con la chica. Fui a comer con los chicos, fui a comer con la chica. Me puse en vieja. Amiga. Me parece que es una cosa generacional también, ¿eh? Eso pasa... Tengo casos... Abuela. Muy importantes. Gracias. En general, y con esto voy a discriminar, de algún corte social importante, corte económico importante, donde no es negocio divorciarse. Ah, no, es carísimo, carísimo divorciarse. Entonces, nada, se finge de mención. Bueno, también, a manga, entre otras cosas... Cuando alguien encuentra una prueba de un lado o de otro, se tira. No se razonó, acá no pasó nada. Sí, acá no pasó nada, acá no pasó nada, acá no pasó nada. O sea, él encuentra a ella un regalo, ¿y esto quién te lo regaló? ¿Pero sos feliz o no sos feliz? Me lo regaló las compañeras de la oficina. Ay, qué lindo regalo te hicieron. Sigue hablando de otro tema. Claro. ¿Dónde vamos a comer el domingo? ¿Pero eso es porque no te importa ya la otra persona? No, no, si no te divorciaste, recono, te importa la otra persona. Es la persona con la que querés seguir. No, es lo económico, es lo económico. Por ahí es lo económico. No, en lo económico y también en la vida diaria. No pensás una vida sin esa persona. No, no, en el hábito. No, en la billucha. Uno suena feo, pero uno... Es horrible lo que pasa. Es horrible lo que voy a decir, pero uno no se casa con una pareja, se casa con su tele, su sillón, su cama, su coso... ¡Comprate esto! No, 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 no quiero... No, no, yo no voy a ese punto. Me aplaudan. Me hago aplausos, ¿eh? Sí, 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 cerrado. Ya voy a decir que un hombre no cambia equipo de fútbol y no se divorcia del televisor. Y de sillón. Y de sillón. Y la play, la play. Eso digo, a ver. Cada ley no tiene corazón, tiene un teléfono. Hay momentos que a un psicólogo te dice, cuando a las parejas ya dan vuelta, ya dieron la vuelta. Ya dieron la vuelta. Ya dieron la vuelta. ¿Cómo te das cuenta? ¿Después cuántos años? Sí, 20 años, 30 años, 35 años de casado. Creo que en un mano a mano con Messi no interviene tanto Juan, en un mano a mano con Messi no interviene tanto Juan como en ese tema, ¿eh? Pero quiero decir, pero al mismo tiempo que hay una pareja ciega que finge demencia, conozco casos... Mil, mil. ¿No se imaginan no vivir juntos? ¿Y están enamorados uno del otro y no quieren no vivir juntos? Bueno, es lo que iba. Para mí es una cuestión generacional. Te voy a dar ejemplos. Mi mamá, o no sé, mi abuela, por ejemplo, estaba... Esto que voy a decir, era muy normal fingir demencia. El hombre tenía una vida fuera de casa y otra justamente adentro de casa. Era así. Mi mamá, qué sé yo, la generación de arriba nuestro, yo tengo 40, 41, la de arriba nuestro... 80. La abuela tuya, 80. Claro, mi mamá se sentí. Perfecto. Decís, esto está pasando, listo, quilombo. Ahora, nosotros, yo creo que mi generación, vos decís, bueno, mi marido empieza a salir solo, yo puedo salir con mis amigas antes de... Bueno, tu marido, digamoslo todo, vive de viaje, ¿no? Bueno, sí, un besito, amor. Me parece que es la clave de mi relación, extrañar. Creo que soy la única mujer en un radio de 50 kilómetros que extraña a su marido, ¿no? No, bueno, no sos la única, muy bien. Quiero aplaudir. No sos la única, ah, bueno. Porque está mirando de volvición. Perdón, perdón, vamos. Volvió el jueves, volvió el jueves. Hay una actitud muy del hombre. Que estaba muy linda. Hay una actitud muy del hombre. Está de viaje, pará, está de viaje y estás negociando regalos. Obvio, obvio. Hay que ponerlo con el comentario. Pero no, a lo que voy, la generación que está abajo nuestra tiene una relación ya de por sí mucho más abierta. Muchísimo más abierta. Te voy a contar algo, pará, pará, pará. Pero pará. Y esto lo preguntar a tu abuela. Che, Doman dijo, ¿a cuántos doble velorio fue tu abuela? Che, un montón. Bueno, es naturalizar quizás la relación. La generación abajo mía me da que naturalizar eso. Llegará, moría generalmente el hombre históricamente. Claro. Tiene menos expectativa de vida que la mujer, en principio. Fallecía el señor y había dos velorios. Ay, qué horror. ¿Sí? El oficial y el paralel. El oficial y el blue. Te digo la cantidad de gente que puede llegar a los velores. Alguna vez se iba más gente al blue que al oficial. No se olviden que la muerte de Mitterrand estaba la esposa con la mente de las dos al lado. En algún momento va a pasar que uno diga en casa, a las 5 tengo partido de pádel con Juan y a las 7 tengo un turnito con alguien. No. No, pará. Bueno, a mí me da algo muy importante. Perdón, 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 perdón. Me olvidé de usar una palabra. No, ya que estamos tan liberales con juicio. En las parejas ciegas hay dos puntos fundamentales del contrato. El respeto y el silencio. La discreción. Vos me engañás con otro, pero no se sepa. Claro, que no se llama así vos. Te mato. Que no se sepa. Vos me engañás con otro, pero ¿qué? ¿Eh? Hay que sacar como un tipo de apuntes. No me querés. Es la voz de la experiencia, señor Domain. Pará, pará, dejame la última. Sí. ¿Te tocó vivir alguna vez con una pareja? No, no. ¿Ella en una casa y en otra? Actualmente, sí. No, pero pará, digo, pero ¿esto funciona? Sí. ¿Funciona mejor que el otro? Vivimos, nosotros vivimos juntos hoy. Ahora va a ser esto levantado. Se metieron kilómetros. Vivimos tres días juntos, dos días juntos. Me encanta. Fue maravillosamente bien. Bueno, lo que sí es la otra vez, extrañarnos. Vimos a 20 cuadras. Esta semana, no es pronto. Fabián, no me hace confianza. Nos vemos todos los días, ella viene a mi casa, yo voy a la de ella y la verdad que la pasamos muy bien. Y de todo lo que vos te tocó vivir, ¿es lo que mejor te funcionó? ¿Es un íntimo este? Depende, depende en cada momento de tu vida, claro. Cuando tenés chicos, chicos, creo que la convivencia de los papás está buena para uno. Patricia, ¿sos hay media villa? A cuesta de una cuadra, dos cuadras. Claro. El ideal para mí son 100, 200 metros. No, mismo edificio, otro piso. Bueno, eso lo hizo Tinelli con Linsermina. Tinelli con Linsermina. Es una alternativa. Bueno, hay un tema que yo voy a tirar. Hay que tener. Mercedes Mendoza va a volar por el aire. ¿Qué? Cuando lo mencione, cama separada. No, ni en pepe. ¿Sala matrimonios? No, no, no. Camas separadas y baños separados salvan matrimonios. Listo, hay que ser millonario, ¿no? Camas separadas, baños separados. No tengo más cuartos. Juan, ¿querías preguntar algo? Le mandé. Si yo hago cama separada, duermo en la lavadera. No tengo nada que pasar. Alguien tiene una lavadera. Muy bien, señores, 9 y 52. Carolei se quería autoincriminar. No, no, le mandé a mi mujer un video muy lindo de cómo reorganizar el cuarto con dos camas y me dijo, qué lindo ese cuarto. ¿Está bueno? Claro. Dos cuartos. Mirá, sacan la cama, después se lo muestro en algún momento. Ah, mirá, mirá, mirá qué lindo. Mirá, reorganizan, pum, sacan la cama y ponen dos camas. En camas y baños separados. Está bueno, sí. Habíamos vendido al principio del programa, no sé en qué cámara estoy, habíamos vendido e Cintia.